Primero agradezco a la senadora y según ella me dice parece que cuando hubo que votarlo en la sala todo el mundo apoyó el voto a esta mención y yo destaque especialmente que me alegra que sea con el nombre de Domingo Faustino Sarmiento, personaje de la historia que yo admiro. Si vamos a pensar en derechos humanos y pensamos exclusivamente en la violencia de los 70 y lo que significó la dictadura tomamos una parcialidad, digamos tomamos los derechos fundamentales, los derechos civiles y políticos. Ahora sí creemos que los derechos humanos tienen una extensión y yo lo creo, que tienen que ver con los derechos sociales y económicos, culturales que tienen que ver con los derechos del medio ambiente, con los derechos de ser diferente y no ser perseguido por ellos de pensar diferente, etc. Todavía tenemos que seguir consolidando instituciones que lo garanticen. De últimas, calidad de derechos humanos es en suma calidad de ciudadanía. Graciela resume lo mejor, lo mejor de una mujer, lo mejor de una madre, lo mejor de una educadora, lo mejor de una ciudadana argentina que buscó la verdad por los mejores caminos. Y como siempre ella dice que la mejor herramienta para el ascenso social es la educación, creo que el premio Domingo Faustino Sarmiento a nadie podía ser más merecido que a esta gran mujer.